La hiena manchada Según National Geographic, las hienas manchadas son unos famosos caroñeros que suelen alimentarse de los restos dejados por otros depredadores. Pero estas fornidas bestias también son hábiles cazadoras, capaces de abatir nus y antílopes. Se encuentra distribuida solo en África, su hábitat son las sabanas y otros espacios abiertos de una buena parte del continente. Así, se localiza de una manera más o menos continuada desde el sur del Sahara hasta Namibia y el norte de la República de Suráfrica, excepto en desiertos y en las selvas tropicales de la cuenca del río Congo. La hiena manchada, con un peso que puede superar los 80 kilogramos, es la especie de mayor tamaño de los llenidos, una familia del orden de los carnívoros, que se caracteriza, por tener las extremidades anteriores ligeramente más largas que las posteriores, un hocico corto y grueso, ojos y orejas grandes, unas mandíbulas poderosas, y unas muelas fuertes y desarrolladas, que indican la alimentación carnívora. En el caso de la hiena manchada, están especializadas para poder triturar los huesos grandes y desgarrar tejidos duros que otros grandes carnívoros no pueden comer ni digerir. Una característica destacable de la especie es que la apariencia de ambos sexos es muy parecida, curiosamente incluso la de sus órganos genitales, ya que el clítoris de las hembras está tan desarrollado que parece un pene, además presenta una bolsa que recuerda el escroto de los machos. Las hienas manchadas no son reproductores estacionales y se pueden reproducir en cualquier momento del año, aunque lo hacen más a menudo durante la estación húmeda. La gestación puede variar considerablemente, aunque la media es de 110 días, y la camada suele estar formada por dos crías, aunque ocasionalmente se han registrado casos de tres crías o incluso cuatro. La hiena manchada vive en grupos familiares constituidos hasta por una treintena de ejemplares, que suelen estar liderados por una hembra adulta. Estos clanes más o menos emparentados, defienden su territorio ante otros clanes de hienas, marcando los límites con las secreciones de las glándulas anales, los excrementos y la orina. De hábitos nocturnos o crepusculares, las madrigueras subterráneas son excavadas por ellas mismas o aprovechando y agrandándolas de los cerdos hormigueros y otros animales excavadores. Como la especie social que es, emite toda una serie de variadas vocalizaciones, la más conocida de las cuales es como un ladrido repetitivo que recuerda vagamente la risa humana. A pesar de la imagen que desde siempre se ha transmitido de esta especie, un animal que se limita a comer los despojos que puede rapiñar a los auténticos cazadores de la sabana como los leones, guepardos o leopardos. Todos los estudios de campo llevados a cabo en su hábitat natural, demuestran que casi el 70% de las presas son capturadas por estos predadores inteligentes, que cazan en grupo y que en muchas ocasiones, son espoliadas por los mismos leones, que se aprovechan de las habilidades cinegéticas de las hienas. Las poblaciones de hienas manchadas, se encuentran hoy en día en regresión en muchas regiones, a causa de la persecución directa del ser humano, que las extermina a tiros, con trampas o incluso utilizando venenos. De hecho, actualmente tan solo se mantienen poblaciones numerosas de este animal en el interior de las reservas, en los parques nacionales y en otras zonas protegidas, del continente africano. Y así cerramos este vídeo especial, dedicado a uno de los grandes depredadores de África, la hiena manchada.